Sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que desde el cielo te mando Para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Palmas, palmas, vamos Palmas, Alejandro, palmas Muévala Este es mi hijo Este es mi mejor regalo Quiero regalar Al nuevo del sol y el mar Quiero regalarte el corazón A bailar Te voy a traer la bendición Lo que está en mi corazón ¡Eso, Leti! Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Bueno, felicidades ¡Eso, Leti! ¡Eso, Leti! Tu familia, tu familia, tu familia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Porque la gloria de Él Es tu gloria Amén.